Dicen que tienes que pasar tu vida besando bocas hasta que encuentras la boca que da el beso, que todo lo borra, que todo lo cura, que todo lo sabe y todo lo dice sin hablar. No sé si cuando leas esto habrás pensado en la mía. Ni siquiera yo sé si he besado suficiente o demasiado como para encontrar respuesta a estas preguntas. Pero como siempre que hablamos del futuro es desde el presente, hoy sé que tu boca es la boca que yo buscaba en este texto y en lo que queda de mi corazón desde que lo hiciste tuyo, desde que besaste esta boca que ahora, y para lo que queda de mi vida, te pertenece.